Lenín Hernández, él es del Sindicato de Enfermería, quienes ayer en conferencia de prensa hacen esta denuncia, la cual catalogan como una emergencia nacional, debido a que la situación de tratamiento de cáncer, específicamente en radioterapia, está crítica en el país, pues solo el Hospital México está atendiendo a los pacientes y dando este servicio. También me encuentro con doña Cintia Solano, ella es de la asociación de Anasobi, específicamente, y ella también nos va a ampliar la situación que están viviendo estas personas, donde son operados, requieren de tratamiento al menos tres semanas posterior a la operación o al tratamiento principal. Sin embargo, hay una lista de espera de hasta tres meses, porque el Hospital México, es decir, que está trabajando en horarios diurnos y nocturnos para poder tratar a todos los pacientes, sin embargo, son cerca de 4.100 pacientes y esto se les hace imposible. Vamos a iniciar con don Lenín Hernández, quien nos va a ampliar un poco más sobre esta denuncia que se hace ayer. Don Lenín, muy buenos días. Buenos días, Janice, muy buenos días a doña Cintia y al público que nos está sintonizando en este momento. Perfecto. Efectivamente, el día de ayer nosotros alzamos la voz, hacemos una denuncia, porque sentimos que de una u otra forma la respuesta que está dando el Hospital San Juan de Dios y la Caja Costarricense de Seguro Social a los pacientes que requieren del servicio de radiología es una medida paliativa y esto no viene a solucionar el serio problema que tenemos. Hay que buscar una solución integral. Nos preocupó mucho escuchar a la autoridad de la institución manifestar que la solución es la construcción de una unidad especializada en la cual van a converger el Hospital Gediátrico, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital San Juan de Dios y que esa va a ser la solución. Proyecto Centro Conjunto de Radioterapia. Exactamente. La construcción de este centro, recordemos que en el año 2016 se hicieron grandes manifestaciones y una gran puna con la institución, la Junta Directiva, porque el portafolio de inversiones se sacó la torre quirúrgica, la remodelación de emergencias e incluso el centro no está incluido. Esto fue en el año 2016 que se vuelve incluido en el portafolio de inversiones. A la fecha todavía no tenemos el visto bueno y eso es lo que nos preocupa. Y prácticamente esto estaría construido para el año 2020, 2021, el cuidado sino más. Y mientras tanto, los pacientes están siendo trasladados al Hospital México. Es muy importante recordar que la máquina o el equipo de cobalto tiene una vida útil de 8 o 10 años. Esta máquina tenía 18 años de estar funcionando. Y si no es porque los trabajadores, tanto el personal médico, el personal técnico, el personal de enfermería alzar la voz y dicen, este equipo está totalmente obsoleto, la máquina no sale de funcionamiento. Ahí estarían buscando cómo repararla y esta máquina ya no da más. Ya no hay cómo repararla. Ya no hay cómo repararla. Ahora, la solución paliativa es que el Hospital México asuma, junto con el personal del Hospital Sabón de Dios, la continuidad del tratamiento de los usuarios con cáncer. Y nuestro mayor temor va en dos sentidos. Número uno, que el servicio del Hospital México, dentro de muy poco tiempo, también va a colapsar. A eso iba, don Lenín. Son cerca de 4.100 pacientes. ¿Da abasto el Hospital México? Jamás. Y también, desde un punto de vista técnico, que esta máquina esté funcionando las 24 horas del día, es un absurdo, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Y es lo más lamentable, y es nuestra preocupación, porque detrás de un diagnóstico, ¿verdad? Detrás de una enfermedad como el cáncer, está la vida de un ser humano, está la familia que la involucra, existe una expectativa de vida, y la verdad es que la ciudadanía merece recibir los mejores servicios. La institución tiene con qué darlos. Y en este momento, en este momento, el tratamiento que está diseñado o programado en situación normal para un mes, se está reprogramando hasta tres meses. Eso es lo más grave de todo. A eso iba también con doña Cintia Solano, a quien le damos la bienvenida también. Doña Cintia, un poco más esa parte humana, ¿verdad? Son personas que están luchando por su vida, que necesitan un tratamiento para salir adelante, sin embargo, se les está dando con una lista de espera de hasta tres meses. Bueno, buenos días. Sí, esto es realmente algo crítico, porque no es solo luchar contra el cáncer, es luchar contra esto. No hay radioterapia, el sistema. En la caja no nos podemos quejar de los tratos, el personal médico, enfermería y demás, pero cómo es posible que los pacientes ahorita no tengan radioterapia en el San Juan de Dios. Y este problema, bueno, por dicha que explotó, ya era hora, porque realmente esta bomba de cobalto estaba obsoleta hace muchos años, se veía venir hasta que pasó. Entonces, aquí los pacientes no queremos ese proyecto, no podemos esperar ese proyecto cuatro o cinco años. Lo que necesitamos es la compra del acelerador lineal para el San Juan de Dios. Ahí está el búnker. De la mano se hace el proyecto. Pero ahorita es una emergencia. O sea, no entiendo cómo no pueden entender que estamos entre la vida y la muerte. Así de sencillo es el cáncer. Me pongo el tratamiento y si no me lo pongo, me muero. O el cáncer avanza y me complico. Entonces, no es posible que en Costa Rica, el país de derechos humanos, estemos en este punto. El Hospital México, aún así, con cuatro aceleradores, y no da abasto para sus propios pacientes. Hay listas de espera de los pacientes del Calderón Guardia a tres meses. Ahora en San Juan de Dios, o sea, y a tres meses el paciente va y ya ese tratamiento no le va a funcionar. Y lo más triste es que el paciente no sabe. Entonces, de verdad necesitamos una solución. Esto es un tema país que se tiene que solucionar de inmediato. Estas respuestas que da la caja no son válidas. Doña Cintia, bueno, nosotros tenemos que aclarar también que intentamos conocer la posición de la caja costarricense de seguro social. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer se nos envió un comunicado de prensa donde hablaba de esta solución, de una inversión de 27 millones de dólares aproximadamente, la compra de aceleradores lineales, por lo menos para el Calderón Guardia. Sin embargo, hasta el 2025, usted dice que no pueden esperar los pacientes ese tiempo. No, jamás. O sea, es absurdo. Suena como un chiste. De verdad que sí. O sea, esa compra tiene que hacerse inmediata, de urgencia, de la mano con la Contraloría. O sea, tiene que ser ya el 2025. ¿Cuántas personas van a morir? O sea, por favor, es inexplicable esta respuesta. Don Lenín, como sindicatos, ¿qué solución, verdad? ¿Qué se puede hacer para acelerar estas compras? Como lo dice Doña Cintia, no pueden esperar los pacientes esa cantidad de años. Efectivamente, por eso nosotros alzamos la voz en favor de los usuarios. Nosotros, como una organización sindical, que proviene precisamente de trabajadores de enfermería, conocemos la evolución de la enfermedad, conocemos el dolor humano y sentimos que es una decisión meramente política. En este momento, y para el público que nos está sintonizando, decir que la solución es la construcción de este centro, que cuesta 27 millones de dólares, a una expectativa del año 2022-2025, es un absurdo porque las enfermedades no saben de tiempo. Aunado a ello, año a año se diagnostican cerca de 10.000 costaricenses con nuevos padecimientos de cáncer. Entonces, la solución integral es muy sencilla y nosotros la presentamos el día miércoles a la Junta Directiva de la institución porque el bien jurídico mejor tutelado, que es la vida, que es la vida, está en riesgo y la institución tiene recursos y no puede ser posible que vean esta compra como un gasto. Es una inversión porque estamos salvando vidas humanas, ¿verdad? Entonces, la solución es muy sencilla. Que la Junta Directiva tome la decisión de comprar el acelerador lineal con una compra directa, con una emergencia, con una urgencia, para que no entre en un proceso de licitación, porque las instalaciones, el Hospital San Juan de Dios lo tiene. Tiene la infraestructura, tiene el búnker, es simplemente comprar el acelerador lineal. Cuesta aproximadamente 5 millones de dólares, ¿verdad? En el promedio, hasta 7 podría ser, pero recursos económicos, la institución lo tiene. Entonces, no es válido ni es justificable decir que la solución es el centro hasta dentro de 5, 7 o 8 años. Es mucho más bajo el costo, inclusive. 5 millones de dólares. Por supuesto. Es más, yo no lo haría de un acelerador lineal, yo lo haría de dos de una vez para ir aplicando las listas de espera también. Y es que, Doña Cintia, como dice Don Lenín, ¿verdad? Los nuevos casos de cáncer se dan cada año cerca de 10 mil. O sea, la enfermedad no se detiene, los nuevos pacientes aparecen y la lista va a seguir creciendo. Claro, el cáncer no conoce tiempo de espera, no le importa, él crece y crece y crece y se lleva todo. Y estamos hablando de que no es el paciente. Detrás de nosotros sabemos familia, hijos, esposos. O sea, por amor a Dios, es una familia. Es una familia, son vidas. Muchas personas nos reintegramos a la sociedad a trabajar nuevamente. La caja no es quién para que nos robe la vida de esta manera a los pacientes que están ocupando radioterapia. Esto no es justo. Usted me mencionaba ayer en conferencia de prensa y fuera de cámaras que el tratamiento se requiere tres semanas después aproximadamente. Tal vez si le explicamos un poco más a la población el por qué se necesita del tratamiento de radioterapia. Y pues rápido, ¿verdad? No tres meses después, cuatro meses después. Sí, según los oncólogos, el paciente después de operado, depende de su cáncer, son tres semanas para ir a radioterapia. O sea, veintidós días. Acá están haciéndolo a tres meses. Ahora los pacientes del San Juan de Dios, ¿cuántos meses irán a dar? Y la caja que hizo, abrimos veinticuatro horas. Nunca se pusieron los zapatos de paciente y pensaron, bueno, el paciente que tiene las defensas bajas, ir a las tres de la mañana a un tratamiento, el que no tiene plata para un taxi, para un Uber, los albergues de mis compañeras de otras organizaciones están colapsados. O sea, no se pensó, no se pensó, necesitamos algo integral inmediato. Perfecto, muchas gracias. Y don Lenín, para cerrar, básicamente entonces ustedes lo que piden es la compra de al menos dos aceleradores de línea. Correcto, vamos a seguir insistiendo desde nuestra perspectiva, desde nuestra argumentación. Tomaremos las acciones legales que sean necesarias e inclusive pues hacer presión como siempre nos han catalogado, ahora esos revoltosos, pero es que la verdad es que muchas veces la única forma en que entiende la administración es a través de la presión. Perfecto, muchas gracias a Lenín Hernández del Sindicato de Enfermería y a doña Cintia Solano de Anasobi. Ellos nos ampliaban el tema de los pacientes con cáncer en nuestro país. Vuelvo con ustedes, Juan.